Nosotros estamos presentando nuestro auto de competición que fue en el Eco Desafío, que lo competimos. Somos de Gualeguaychú, de la Escuela Técnica número 3, 15 de noviembre, así es como se llama nuestra escuela. Y somos tres escuelas técnicas en Gualeguaychú. Participamos dos, pero una de ellas no se pudo hacer presente, pero estamos nosotros con nuestro auto. ¿Qué características tiene el auto? Más allá es la idea de un auto eléctrico. Está sobredimensionado, por así decirlo, en este caso. No es que tengas medidas pasadas de la del límite que te trae el reglamento, porque tiene todo un reglamento. Pero le quisimos dar un diseño más amplio, más grande, más robusto, por así decirlo. ¿Es un vehículo que puede ser utilizado? Sí, sí, sí. O sea, en este momento no, porque no contamos con el motor, los reguladores y cosas así. Pero sí se puede ser utilizado, incluso nosotros lo usamos, competimos, todo. Y tiene una autonomía muy buena, incluso se podría llegar a mejorar. Ah, ¿y cómo hicieron competencias? ¿En dónde compitieron? Competimos en el Galvez. ¿Qué fecha? El 17 de noviembre. Competimos el 17 de noviembre aproximadamente. Fueron cuatro carreras, dos días, sábado y domingo, donde se compitió en velocidad, en destreza y en resistencia. Que esas eran las principales características que tenía que tener el auto. Estamos presentando una silla anfibia, que es prácticamente un proyecto para gente con discapacidad motriz. Que tengan el honor también de disfrutar de nuestro río, de una pileta, una playa, que puedan ingresar al agua. Es una silla de ruedas que flota. Nosotros tomamos la iniciativa de un proyecto nuevo y lo pudimos finalizar. ¿Ya la probaron? Sí, sí, ayer la probamos y dio resultado. Muy bien, bueno, felicitaciones. Por supuesto que también además vemos las embarcaciones, que la otra vez estuvimos con ustedes cuando estaban en el río haciendo la travesía desde el Thompson hasta el lugar del puerto. Sí, sí, una travesía muy linda, un objetivo cumplido y bueno, nuevo objetivo cumplido también. Gracias por ver el video.